Por favor, los que aún siguen en Brace, si pudieran ya retornar para poder iniciar con el segundo tema programado para la capacitación el día de hoy. Es un tema ya relacionado a inversión pública. Quien les habla, el economista Cuadros Benítez Danae Mireya, de la DGPMI, del Conectamef Lima Huacho. Por eso, el tema que yo he visto conveniente a poder desarrollar el día de hoy es un tema netamente relacionado al banco de inversiones referente a aquellas inversiones que ustedes tengan. Si bien es cierto, ustedes como una universidad dependen o tienen la dependencia de la OPMI directamente al sector, en este caso que es el Ministerio de Educación. Pero está vinculado directamente a la unidad formuladora que ustedes tienen acá dentro de la universidad y asimismo a la unidad ejecutora de inversiones. Los dos formatos que vamos a ver el día de hoy es netamente relacionado a que estos dos formatos deben de estar bien registrados y dichamente actualizados, ya que cuando ustedes realicen o quieren iniciar una ejecución de una inversión, es necesario que esté dentro de la cartera de inversiones o dentro del PMI. Y asimismo, estos dos formatos son las que deben de estar previamente actualizados y de manera correcta el registro. Vamos a verificar rápidamente estos dos formatos. Iniciamos viendo el registro del formato 8A. Cuando las unidades formuladoras realizan este registro o cuando yo ya sé que debo realizar este registro. Una vez que ya las unidades formuladoras declaren la viabilidad a un proyecto de inversión o declaren la aprobación para el caso de las CIOARs. Ya ahí inicia el ciclo de inversiones. El ciclo de inversiones nace con el registro, en este caso para el expediente técnico, para un proyecto de inversión o para las CIOARs, el documento equivalente. Como podemos ver, la fase de ejecución involucra expediente técnico o documento equivalente más la ejecución física de una inversión. Siguiente, por favor. En esta etapa del registro del formato 8A, ¿se pueden realizar modificaciones en comparación al proyecto que yo viabilicé en la etapa de la preinversión? Sí. ¿Qué tipo de modificaciones se pueden realizar? Como podemos ver, las modificaciones que están sujetos o que te permite la directiva son aquellas modificaciones que pueden involucrar el tema de la ubicación, el cambio en la parte técnica. Puede ser el, supongamos que tengamos un proyecto de un nivel educativo, de un inicial. En mi perfil involucraba cuatro aulas, pero ahora a nivel de expediente yo quiero aumentar dos aulas más porque sí justifica la oferta de la demanda. Entonces, ¿lo puedo realizar? Sí. Siempre y cuando sean cambios que no modifiquen la concepción técnica de mi proyecto y no modifique el objetivo general de mi proyecto. Asimismo, yo puedo modificar el tema de plazos, puedo modificar el tema de equipamiento, mobiliario. Esas modificaciones se realizan dentro del formato 8 en la sección A. Las unidades formuladoras son las que realizan el registro y las unidades ejecutoras son las que elaboran el formato y dan la aprobación de este. Dentro del formato 8, como podemos ver, tenemos tres secciones. La sección A, la sección B y la sección C. La sección A, como ya les venía indicando, es el registro de la consistencia. ¿Qué quiere decir? Yo tuve un proyecto viable, pero cuando ya inicié la elaboración del expediente técnico, está sujeto a modificaciones. Justamente, esas modificaciones son el registro de la consistencia. Una vez que ya yo, como UE, realicé el registro de la consistencia, automáticamente esta inversión migra al banco de inversiones, pero de las unidades ejecutoras, con la finalidad de que ellos continúen con el registro del formato 8 en la sección B y en la sección C. Ahora, yo como UEI, ¿qué debo de registrar en la sección B? Lo que debe de registrar es el documento de aprobación del expediente técnico. Ya todos ustedes conocen que los expedientes deben de ser aprobados bajo una resolución. Cargamos la resolución y ponemos la fecha de inicio de la obra, que va a iniciar la ejecución física, y la fecha de culminación. Teniendo en cuenta qué es lo que nos indica el expediente técnico. Asimismo, en la sección C, las unidades ejecutoras tienen el sistema activo para que puedan registrar las modificaciones. Cuando ya una inversión ha iniciado su ejecución física y financiera. Ustedes saben que un proyecto de inversión, cuando ya entra una ejecución física, está sujeto a que ya en la ejecución puede haber un adicional de obra, puede haber mayores metrados, puede haber menores metrados. Estas modificaciones se realizan en esta sección, en la sección C. Ojo, siempre debe de haber un documento que esté aprobando esta modificación, si es que lo amerita. Pero asimismo debe de haber un informe que sustente por qué la unidad ejecutora está realizando estos cambios. ¿Ya? Siguiente, por favor. Acá vemos los dos responsables del registro del formato 8A. En la sección C, la responsabilidad es de las unidades formuladoras. En la sección B y C, la responsabilidad es de la unidad ejecutora. Siguiente, por favor. ¿Cómo yo registro este formato? Ya sabemos que la unidad formuladora, como las unidades ejecutoras, tienen sus credenciales para que puedan ingresar al banco de inversiones. Esta es la imagen como se está mostrando. Es el campo de la plataforma. Ingresamos con la clave y usuario, en este caso de la UF. Ingresamos el código de la inversión. Le ponemos buscar. Siguiente. Automáticamente el sistema nos va a dar la imagen que se está presentando. Entonces la UF le debe hacer clic en la flechita. Hay muchos operadores que nos llaman y nos dicen, pero señorita, no me sale la inversión. Pongo el código y no me dé el campo para yo poder registrar. En ese caso, tienen que comunicarse con la OPMI para que le pueda asignar la inversión. Ahora, ¿a qué se debe de que no le está reportando el sistema ese código? Puede ser de que ese proyecto, el momento que se dio la viabilidad, la persona que ahora está como UF, no estuvo en ese tiempo. Era el responsable de la UF otra persona. Entonces, las OPMI deben de realizar la asignación para que la UF pueda continuar con el registro. Ya, le demos clic en la flechita. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Automáticamente el sistema nos va a dar todos los campos del formato 8A para poder hacer el registro. En este campo es donde las unidades formuladoras deben realizar los cambios. Si es que ha habido cambio en el tema del sector de brechas o ha habido cambio en la localización, cambios en las metas físicas, es en este momento que debe de realizarlo. Siguiente, por favor. Siguiente. Asimismo, si es que en mi perfil viable yo tuve una inversión de 3 millones, pero ahora el expediente técnico está a 3 millones 700 mil, por ende me va a modificar mi brecha. Correcto. Entonces, se debe de realizar un nuevo cálculo teniendo en cuenta la tipología de la inversión y asimismo modifico la contribución de brecha de mi inversión. Siguiente. Este campo de acá donde ya se van a registrar los componentes, los activos, las acciones que van a ser parte del expediente técnico, es muy importante ya que se presentan muchas casuísticas donde muchas unidades formuladoras hacen un mal registro. Sobre todo cuando es una inversión que se va a ejecutar por etapas. Cuando es por etapa, en este formato 8A, el registro correcto es realizarlo por el total de la inversión. Hay muchos operadores de las UEF que realizan nada más el registro de la primera etapa y ya cuando van a iniciar a ejecutar la segunda etapa, el sistema no les va a dejar aumentar los activos, no les va a dejar aumentar las acciones ni los productos. Entonces, es ahí donde llaman y nos indican de que el sistema no me deja agregar componentes ni activos. Entonces, la consulta es, al momento que has realizado la consistencia, ¿realizaste por el total de la inversión? No, solo hice por mi primera etapa. Entonces, es un mal registro que ya netamente le va a competir a cada operador. Es por eso de que la recomendación y el registro correcto es, si yo tengo una inversión que lo voy a ejecutar en etapas, pero nada más estoy aprobando el expediente de mi primera etapa, registro el monto correcto que corresponde a mi primera etapa y los demás activos los mantengo. Los mantengo con el costo de la viabilidad, cosa que cuando ya llego o ya tengo la resolución aprobada de mi segunda etapa, el sistema le va a permitir a la UEF retrotraer a esta etapa de consistencia. Para que puedan modificar los metrados y los costos. Entonces, a lo que ya está registrado de la preinversión, yo nada más voy a actualizar el costo y los metrados. Y no voy a tener ningún inconveniente para continuar. ¿Ya? Siguiente, por favor. De la misma manera, como les venía mencionando, hay que volver a calcular los ratios, teniendo en cuenta a qué tipo de inversiones. Si corresponde a un costo eficiencia o costo beneficio. Siguiente. Una vez que yo ya registré adecuadamente, ya realicé las modificaciones en la etapa de consistencia, las unidades formuladoras le hacen clic en aceptar y les va a salir esta confirmación, donde indica una vez realizada esta acción, el registro será enviado a la UEI respectiva. Y le hacen clic en aceptar. Si están seguros. Puede ser de que aún no están seguros y va a haber una modificación. En todo caso, lo ponen cancelar y lo dejan como pendiente. Ya si tienen la certeza de que el registro es correcto y ya se cuenta que ese expediente va a ser aprobado mediante una resolución, lo continúan el registro. Siguiente, por favor. Acá, como pueden visualizar, he puesto unos ejemplos de informes de consistencia técnica, ya que se han presentado muchas inconsistencias. Cuando nosotros hacemos las evaluaciones de las inversiones, verificamos que las unidades formuladoras, en vez de cargar al sistema un informe de consistencia, lo que suben es, descargan el formato 8A que acaban de registrar y lo cargan como un sustento. Error. Error porque la directiva nos pide que carguemos un informe de consistencia justamente en el cual debe contener el comparativo. Es decir, yo tuve un perfil aprobado por tanto o tantas metas físicas y ahora yo estoy haciendo una modificación a nivel de expediente, por tanto, con tantas metas físicas. Entonces, eso es lo que se quiere verificar y efectivamente que indique en su informe, como se está presentando. Siguiente, por favor. Siguiente. Una vez que ya se realizó el registro del formato 8A, pasamos al registro del formato 8B, que ya corresponde a las unidades ejecutoras. De la misma manera, ellos tienen su clave y usuario dentro del banco de inversiones, ingresan con sus credenciales, nos vamos a la parte de ejecución financiera, ponemos el código y buscar. Automáticamente les va a aparecer la imagen que se está presentando y le damos clic en la flechita. De la misma manera, en caso que no le reporte la inversión, puso el código, pero no le aparece, deberá comunicarse con las unidades formuladoras, ya que ellos realizan las asignaciones a las unidades ejecutoras. Siguiente. Este campo que se está presentando de alerta roja es muy importante que lo tengan en cuenta las unidades ejecutoras, siempre y cuando ya tengan la certeza de que esta inversión va a ser ejecutada por dos etapas. Porque ahí el sistema les está haciendo la consulta. ¿La inversión se va a ejecutar con más de un expediente técnico o documento equivalente? ¿Sí o no? Si es que ya tienen la certeza de que efectivamente va a ser una inversión por etapas, le deben de seleccionar en sí. ¿Qué pasa si por error, como muchos dicen, no señorita, ha sido inconscientemente por error y pusieron no, no van a poder modificar posteriormente cuando quieran ejecutar la segunda etapa. Y ustedes tienen en cuenta que estos registros son muy importantes porque si no están registrados de manera correcta, cuando lleva a la etapa de certificación con el área de presupuestos, presupuestos no va a poder certificar. ¿Ya? Ojo. Está muy vinculado. Una vez que... Un ejemplo, mi inversión no va a ser por etapas, va a ser en su totalidad, entonces la selecciono o no, cargo el documento de aprobación. Asimismo, una vez que yo cargue la resolución que me está aprobando, la inversión que yo voy a ejecutar, dentro de notas de ejecución, debo de cargar los documentos más básicos que debe de contener un expediente técnico. ¿Qué es? Memoria descriptiva, cronograma de ejecución, presupuesto, cronograma de ejecución financiera. Es más, el cronograma valorizado también ya deberían de subirlo. Hay muchos operadores que obvian este paso, nada más suben la resolución y ya está. ¿El sistema te lo va a permitir? Sí. Porque el sistema, lamentablemente, te acepta todo. Pero ya es responsabilidad de cada operador el registro que están realizando. Ojo, porque cada registro es una declaración jurada del responsable que está realizando el registro o modificación de ser el caso. Ya. Porque sí se ha visto muchos operadores que en vez de subir una resolución, incluso suben hojas en blancas. Entonces, ya es responsabilidad tanto de la entidad como el operador que está realizando esta mala práctica. ¿Ya? Una vez que yo ya registré la resolución, siguiente. El sistema me va a habilitar para yo poder seleccionar a qué producto o componente y a qué acción está vinculado este expediente, esta resolución que yo estoy subiendo. ¿Qué pasa si es por etapas? Yo voy a seleccionar el primero con mi primera resolución y las demás las dejaré en blanco porque no son parte de mi primera etapa. Cosa que cuando yo retraigo el sistema, cargo la segunda resolución o la segunda aprobación y la vinculo a la que corresponde. ¿Ya? Ese es el registro. Siguiente. Asimismo, en esta etapa se selecciona la modalidad de ejecución. Si va a ser modalidad indirecta, directa, núcleo ejecutor, concurso oferta, obras por impuesto o asociación pública-privada. Asimismo, las UEIs deben de registrar la fecha de inicio y la fecha de culminación de la inversión. Estas fechas es muy importante con lo que yo les venía diciendo de las inversiones no previstas. Un ejemplo, la OPMI necesita incorporar una inversión que va a iniciarse en este año, su ejecución física y va a culminar también en este año. Pero cuando está realizando la operatividad de registrarlo dentro de la programación multianual para este año 2024, le sale un alerta indicando que el formato 8 está desactualizado, comunicarse con la UEI. ¿Dónde debe de realizar el registro de la unidad ejecutora? Es en este campo. Porque hay muchas inversiones que se aprobaron, ponte en el 2022, 2023, y en su momento, la fecha que ellos indicaron la ejecución, fe en el 2022, supongamos. Pero ahora hay la necesidad de que sí se va a ejecutar en este año. Entonces, estas fechas deben de ser fechas actualizadas a la fecha que en realidad se va a ejecutar la inversión. Así mismo, la fecha de entrega del activo, ya para el tema de post-inversión, ¿qué vendría a ser la operación y mantenimiento? Siguiente, por favor. ¿En qué momento la UEI puede retrotraer el sistema? Justamente cuando es una inversión por etapas, con la finalidad de que las unidades formuladoras registren la consistencia, la etapa correspondiente. Los cambios o la reversión se tiene que hacer, ojo, antes de que mi inversión haya iniciado la ejecución física y financiera. Y antes de que la inversión haya perdido vigencia. Ya sabemos de que los proyectos de inversión tienen una vigencia de tres años y las IORS un año. Hay muchas malas prácticas de que dicen ¡Ah! Mi perfil ya va a perder vigencia. Entonces, lo voy a hacer una modificación o una actualización y lo voy a registrar dentro del formato 8A, error. El formato 8A no es para actualización de estudios de preinversión. ¡Ojo! Los estudios de preinversión son por única vez. La UEF da la viabilidad, pero por única vez. Una vez que ya perdió vigencia, lamentablemente ya no va a poder hacer una actualización o una modificación. Tendría que ser bien justificada y bien sustentada el por qué requiere volver a activar este código o la etapa de preinversión para que el banco de inversiones no pueda aperturar el módulo. Pero una mala práctica es que esa modificación lo realicen dentro del formato 8A. No se puede. El formato 8A es nada más para la etapa de consistencia, cuando ya inició la elaboración de expediente técnico. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá se está verificando ya un registro realizado. Como pueden ver, tiene el campo del producto, las acciones, el tipo del factor productivo, el costo, la modalidad de ejecución, inicio de año, fecha de culminación, fecha de la operación y mantenimiento, el unidad de ejecutora responsable. Siguiente. Posterior a ello, cuando ya realizaron el registro del formato 8A en la sección B, pasamos a la sección C. ¿Cuándo se realiza este registro? ¿Cuándo la inversión amerita a realizar algunas modificaciones cuando ya está en la etapa de ejecución física y financiera? Ingresamos igual con las credenciales de la UEI, digitamos el código, lo ponemos a buscar, le damos clic en la flechita. Siguiente, por favor. Y el sistema nos va a solicitar agregar el documento de aprobación. Es lo que les venía indicando. Yo voy a poder modificar o registrar sí, teniendo en cuenta un documento que me esté aprobando esta modificación. Si es un adicional, debe haber una resolución que me esté aprobando este adicional. Si es un menor metrado, de la misma manera. Entonces, agregamos el documento, registramos el número de resolución, la fecha, lo cargamos al sistema. Siguiente. Una vez que yo ya cargué mi documento, automáticamente yo debo de seleccionar a qué activo estoy realizando esta modificación. Ahora, si es un adicional, el sistema nos va a dar la opción de poder aumentar activos. Entonces, agrego activo, indico que es un adicional de valorización número tal. Y lo pongo el monto, los metrados, e inicio de ejecución, fin de ejecución, la fecha de operación y mantenimiento. Y lo guardo, el registro que he realizado. Siguiente, por favor. En estos tres cuadros, se está indicando qué modificaciones yo debo realizar en esta etapa. Como les venía diciendo, modificaciones que estén sujetos a costos, como puede ser adicionales, deductivo, incremento de metas, ampliación de plazos, o también puede ser cronograma, ampliación de plazo, cambio del residente de obra, el cual implicó a que haya una ampliación de plazo. Del mismo modo, la localización. Puede ser que estoy haciendo, supongamos, una pista en el cual obviaron un tramo. Entonces, ¿yo puedo adicionarlo a este tramo para poder cumplir con toda la brecha de ese área de influencias? Sí. Entonces, son esas modificaciones que son sustentadas y se pueden realizar dentro del formato 8C. Siguiente. Siguiente, por favor. Una vez que ya realice el registro, me van a salir estas alertas para poder aceptar en el caso de que todo esté ok y yo tenga la certeza de que el registro es correcto, las acepto. Siguiente. En notas de ejecución, que es la imagen de amarilla, una nube amarilla, ahí ustedes pueden subir todos los documentos que tal vez en su momento obviaron o en la modificación, como hemos podido ver, nos permite solo subir un documento, ¿no? Y puede ser posterior que tengan el informe o quieran subir fotografías, lo pueden subir en ese campo. Siguiente. Esto es respecto al formato 8. ¿Has de ahí tienen alguna consulta o alguna casuística tal vez si es que está en sala la unidad formuladora o la UEI? Bien. Vamos a continuar entonces con el formato 12B. Respecto a este formato, lo que yo he querido plasmar el día de hoy son los nuevos hitos. ¿A qué me refiero? Recién, la semana pasada, se implementado dentro de la plataforma o dentro del Banco de Inversiones para las Unidades Ejecutoras un nuevo hito de registro que está relacionado al expediente técnico y está relacionado a la ejecución física. Vamos a ver esos dos campos, ya que el registro del formato 12B es mucho más amplio, pero quería compartir las modificaciones nuevas que hay respecto a este formato. Siguiente, por favor. Como ya muchos sabemos, las unidades ejecutoras este registro deben de realizarlo mensualmente dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente, ya que es bajo la directiva 001-2019 en el numeral 45.3 que indica el registro que debe realizar la unidad ejecutora dentro de cada mes. Siguiente. Acá podemos ver una línea de tiempo que corresponde al registro del formato 12B. ¿Cuándo yo como UEI ya debo realizar este registro? ¿Cuándo ya tengo un perfil viable o una IOR aprobada? Ya cuando ya están en esa etapa, esta inversión ya está calificando para que la unidad ejecutora realice dicho registro. Ahora, tenemos la sección del expediente técnico y la sección de ejecución física, que ambos están relacionados a los hitos. Siguiente. Siguiente, por favor. Una vez que yo ingresé al banco de inversiones con mi clave y usuario de la UEI, voy a visualizar este campo que se está proyectando. Voy a tener todas las inversiones que están asignadas como responsable hacia mi unidad ejecutora de inversiones. Digito el código y le hago clic en ejecución financiera como se está presentando. Siguiente. Siguiente, por favor. En este campo de acá es muy importante porque si yo tengo una inversión que quiero incorporarlo dentro del PMI para este año y les llama la UPMI y les dice no puedo porque me dice que el formato 12B está desactualizado. Entonces, necesito que tú como UEI hagas dicha actualización y hay muchos que se preguntan ¿pero dónde? ¿en qué parte del formato debo de hacer esta actualización? En este campo de acá. La programación mensualizada y la programación anual. Mensualizada siempre y cuando mi inversión va a iniciar en este año 2024 y va a culminar también en este año 2024. ¿Pero qué pasa si yo tengo una inversión que va a iniciar en noviembre de este año y tengo la certeza de que va a continuar al otro año? Entonces, yo tendría que hacer la programación mensualizada y la anual porque mi continuidad va a ser en el 2025. Ese registro se realiza en este campo. selecciono en año que sería ya 2024 selecciono la unidad ejecutora presupuestal y el sistema me va a habilitar para yo poder hacer la programación mensualizada y la programación anual. En la programación financiera el registro es por única vez. Las unidades ejecutoras van a poder realizar este registro teniendo en cuenta el cronograma valorizado del expediente técnico. Ahora, ¿qué pasa en la programación financiera actualizada? Yo voy a ir registrando teniendo en cuenta los desvengados que se viene realizando esta inversión. ¿Puedo modificar N veces? Sí, puedes modificar N veces, pero tiene que tener relación con lo que se viene ejecutando y lo que se viene proyectando. yo no puedo hacer una programación mensualizada para enero del 2024 cuando ya no estamos enero del 2024. Ya, tiene que ser una fecha actualizada que tenga relación con la ejecución de la inversión o que tenga relación con la programación que yo estoy realizando respecto a esta inversión. Siguiente. En este campo es lo que les decía que las UEIs van a realizar el registro teniendo en cuenta el cronograma valorizado. Si mi inversión va a ser cinco meses, entonces selecciono o registro los cinco meses teniendo en cuenta en qué mes estaría iniciando y qué mes estaría culminando la inversión. Siguiente. Y en este campo de acá que es la programación financiera actualizada ya yo voy realizando como su nombre lo indica actualizada realizo las modificaciones de la programación teniendo en cuenta los devengados que ya se están realizando a dicha inversión. Siguiente. Este campo de acá el anual el sistema te lo va a habilitar siempre cuando se recuerdan en el formato ocho vimos la etapa de inicio y culminación. ¿Qué pasa si mi culminación indica que va a ser diciembre del 2024? Esta parte del anual ya no lo voy a tener activa. ¿Por qué? Porque el sistema está leyendo de que tu inversión va a terminar en este año. Entonces no amerita hacer una programación anual, solo la programación mensualizada. Pero ¿qué pasa si en el formato ocho yo estoy indicando de que mi inversión va a culminar en marzo del 2025? Entonces la programación mensualizada lo realizo y de la misma manera el sistema me va a habilitar un campo en el periodo 2025 para yo poder realizar la programación. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que ambos formatos están vinculados. Siguiente. Siguiente. Este campo de acá es la actualización que se ha realizado al formato 12B lo que les venía indicando. De la misma manera hago clic en la flechita. Siguiente. Como pueden ver hay cuatro campos para que se pueda registrar dentro del sistema pero la novedad lo vamos a encontrar en la información de la inversión. Le hago clic en información de la inversión. Siguiente. Y encontramos estos dos hitos que es nuevo. Anteriormente no lo tenía nada más había para que registren el avance y la situación y la estimación de la inversión pero ahora los nuevos las nuevas inversiones los nuevos expedientes que ustedes van a probar debe de registrarse estos dos campos. El hito para elaboración del expediente técnico o documento equivalente para las IORS del mismo modo el hito de inicio de ejecución física. Siguiente. Damos clic en la pestañita de más. Siguiente. Y el sistema nos va a habilitar para nosotros cargar documentos teniendo en cuenta el predeterminado que ya el sistema nos da para poder seleccionar si es que mi inversión cuenta con esos documentos o no que son básicos ojo son básicos porque acá nos indica requerimiento suscrito por el jefe del área usuaria que tiene que ver si no como he elaborado mi expediente técnico si no hay un requerimiento del área usuaria. Y el otro documento nos pide el TDR que también tiene que ver. Entonces son estos dos documentos de que las unidades ejecutoras seleccionan y deben de cargar el documento que en realidad te esté validando al registro que yo estoy haciendo. ¿Ya? Ahora respecto a la ejecución física siguiente por favor los documentos que me va a pedir el sistema siguiente son cinco documentos ojo acá puede ser una inversión donde como podemos ver el punto número cinco nos indica que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo puede ser que el contratista no solicitó su adelanto directo o adelanto de materiales entonces no siempre está sujeto a que sí va va a ver ese documento entonces si es que no lo hay obviamente no lo seleccionan pero el punto uno en el cual indica que la entidad debe notificar al contratista quién es el inspector o supervisor de obra si debe beber para que inicie una hora que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno también debe haber un acta de entrega de terreno antes de iniciar la ejecución de una inversión la tercera que nos indica que la entidad provee el calendario de entrega de los materiales también que debe de ver y la cuarta que la entidad haya entregado el expediente técnico al contratista que también debe de beber antes que ustedes inicien la ejecución física de un proyecto la quinta puede ser que haya como no ya mucho depende si el contratista lo solicitó el adelanto o no entonces una vez que yo me asesore y tenga los documentos los selecciono pongo la fecha y los cargo al sistema una vez que yo ya realicé ambos registros puedo visualizar los registros si como podemos ver ahí nos da el icono de color azul en el cual yo puedo hacerlo clic y poder verificar el registro que he realizado siguiente eso es respecto a ambos formatos que son muy importantes para el tema de ejecución y para el tema de la incorporación sobre todo de las inversiones que no son parte de su cartera y hay la necesidad de que estas inversiones se ejecuten espero que hayan podido entender cualquier consulta dudas están nuestros datos nuestros correos dentro del directorio del CONDEC TAMBES Lima Huacho para que nos puedan hacer llegar sus dudas sus consultas de ser el caso gracias gracias